Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube hoy os quiero mostraros cómo se limpia los paros de concurso con una forma artesanal con productos de la casa y otra de manera más profesional con productos más para la ornitología profesional mira os voy a enseñar los productos de aquí los profesionales champú azul de yo utilizo este de pineta mira porque lo voy a explicar este como lo utilizo y para qué vale este no crea azul y no es contaminante lo ven lo echamos aquí este de aquí mira yo lo utilizo en los paros de baño cuando le junto vinagre de manzana mira lo ven y espuma no hace nada y no es huele muy bien y es estupendo esto se lo ponemos al paro para que se bañe y ellos solo no necesitan ni baño de concurso esto no lo necesita sale de orofarma la sale sale para el baño de los paros le da plumosidad brillante le quita la suciedad y esto sigue vinagre de manzana y nadie manzana tanto profesionalmente como artesanal mente vinagre de manzana esto si hace falta o lo digo de verdad yo lo utilizo en las dos formas vinagre de manzana tanto en el profesional como artesanal que lo voy a mostrar los dos vale y artesanalmente champú de bebé johnson baby yo utilizo la marca mustela de mi niña pero con esto que para bebé para bebé con esto y el vinagre de manzana no hace falta después una pequeña brosita esto es del chino 165 lo ve una pequeña brosita o brosita de de la barba broso de la barba pequeña brosita no hace falta también es decir para la forma artesanal nada más vinagre avanzada y esto para los dos rollo de papel rollo de papel y si hace el buen día buen día lo ponemos al sol que no que no lo ponemos la estufa y con la estufa cerramos el cuarto y lo veamos ya veréis cómo queda esto a lo mejor os diréis esto es muy esto es muy importante esto es muy importante veréis el para un poquito sufría pero os aseguro que no le pasa nada y muy importante recomendación 1 de muestra el primer paro el primer paro el más malo que tengáis es normal bueno el más malo normal y empezamos aquí a cogerlo yo tengo que este canario iguales pero este de aquí que tiene un tomo que ya lo quitaré y un paro que tiene un robo a la blanca que tiene aquí que está a ver cómo está el pájaro y mirar cómo está ahora y cómo quedará empezamos empezamos lo voy a hacer de la forma artesanal lo único que se diferencia la forma artesanal de la de son las sales de baño esto tiene un litro añadimos 4 1 2 3 y 4 formas de esta es la profesionales lo haré de forma profesional 1 y forma artesana otro esto lo digo ya hay que añadirle esto lo vamos aquí yo más o menos lo hago es decir un vaso de vinagre de manzana por 5 de agua vale vinagre de manzana el champú aquí lo que varía es nada más es el champú profesional del champú de bebé que voy a hacer aquí desde bebé y un cacharro de bol de agua todo esto agua templada en agua templada que ni queme ni esté fría vale voy a hacerle de este es el que varía de lo que único que varía es esto y el vinagre de manzana el vinagre de manzana se utiliza los dos esto lleva bien repetimos sales de baño uno que lleva el champú vinagre de manzana y agua limpia pues miramos brochita lo voy a hacer primero de la forma artesanal champú de bebé metemos el canario cuello cogido y le damos porque aunque esté muy limpio en la punta de las alas de esto siempre le quedan sucios siempre con el cuello cogido siempre el cuello lo ves está con el champú se limpia el pájaro le limpiamos las alas muy bien aquí lo ves mirad 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 que esto quita de extremos lo ves la punta de las alas le damos muy bien muy 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 que muy bien le damos por la cabecita con el champú que esto no irrita no no irrita los ojos perdón le damos las otras alas lo cogemos lo ponemos aquí le damos por el pechito y por la cola por la cola le damos siempre el primero el pájaro más malo para probar ahora está lleno de champú digamos lo cogemos directamente vinagre de manzana porque le da mucha seducidad y de aquí vaciamos el canario le quitamos el champú en el vinagre de manzana pues mira ya se le notan las alas mucho más blancas y ahora esto le aporta seducidad al canario le damos bien por las patitas que esté muy bien limpia la anilla lo cerramos por la anilla le damos por la cabecita y en el agua templada le quitamos ya el resto con otro pincel cogemos otro pincel para no mezclar el agua y le damos y con el agua templadita le damos le damos por la cabecita a veces le cae alguna plumilla e intenta que no se le caiga ninguna grande alguna plumilla suerte ahora muy importante los rollos de papel yo lo utilizo dos veces mirad coge un rollo corto papel lo ves le quito lo gordo de agua mirad así siempre no intenta doblarle nunca la cola es decir aquí le damos la vuelta ¿por qué? porque le partimos la cola ahí lo ves este es el primero que absorba todo el agua que se pueda ¿lo ves? que absorba la cola siempre está aquí a lo largo mucho cuidado con la cola lo ves mirad absorbió el agua mirad como ha quedado todo de agua cogemos otro este es el definitivo este es grande y lo utilizo por las dos partes mirad envuelvo al canario lo envuelvo lo envuelvo lo envuelvo como si fuera así y para no tirar mucho papel lo ves lo estoy haciendo como un canutillo le doy al canario así así con mucho cuidado mucho cuidado así lo vemos lo ves así mucho cuidado con mucha suavidad y ahora por la última parte porque esto ha sorbido todo el agua que ha podido como la última parte ahora la última ve que lo envuelvo mirad mirad lo ves el agua que ha sorbido lo ves mirad le quito lo ves todo el agua mirad y ahora por esta parte de aquí que es la otra el otro extremo ya lo dejamos ya aquí le cerramos y le cerramos el canario lo cerramos despacito siempre dándole un huequecito mirad si lo vemos así el canario tiene aquí holgura lo ves tiene holgura lo ves más de un dedo así muy despacio que esté muy hueco así lo ves esto se queda y ahora yo personalmente lo veo que así lo pongo ahí y lo veo ahí ahí quieto ahora en teoría con el radiador y la calor que es aquí le dejamos piste de esto y lo dejamos tranquilo y empezamos con el segundo este marfil es más bueno que no pasa nada este va a ir lo único que varía esto en la forma profesional es decir seguid los pasos que os digo champú champú de la champú a la sale y de la sale al vinagre y del vinagre al agua y lo ponemos aquí lavaré los tres y ya veréis cómo va saliendo del canotillo mirad ahora qué la una y diez mirad a qué hora está ese pájaro listo para que ustedes que no os tardéis mucho lo único que necesita es calor lo cerraré en una hora ya estará el canario casi ya listo para el concurso digamos así que ahora os sigo grabando hasta dentro un momento mirad ahora qué ya han salido de los tres ya que están lavados porque se tardan un poco tiempo mirad ya han salido mire y este también se le pone como un canotillo lo veis y salen ya casi secos mirad lo veis mirad lo veis mirad las alas como salen ahora esperaré a que se seque lo que pasa es que tengo la puerta abierta si no se fueran ver secados ya pero esperaré mirad como quedan ya estos no son de concurso los míos de concurso están concursando ahora mismo estos son tres demuestras que he hecho ahora os lo enseñaré como quedan hasta ahora se me ha pasado ya mirad la hora que tenemos para que ir viendo más o menos el intervalo de horas ¿sabéis lo que les pasa a los canarios ahora mismo? con las alas que las tienen escondidas que hace tanta calor que abren las alas para airearse así que ahora lo que debemos hacer es para que no haya un cambio tan brusco de temperatura apagar el calefactor que está hirviendo y le dejamos la puerta abierta y veréis ya como queda para vaya teorías son de concurso pero lo que quiero explicar es como quedan los paros de limpio así que los dejamos ahora poquito a poco que vaya entrando el aire porque hace una calor aquí que no se puede parar lo veis como para un bebé lo dejamos ahí y ya veréis como queda así que ahora os los vuelvo a mostrar un momento y aquí los tenemos ya que estos no son de concurso pero mirad como se han quedado mirad las alas que blancas que limpio lo ves las puntas mirad 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 lo ves estos son todos de la forma artesanal mirad lo veis mirad que blanco por más que se bañen las puntas no esos están ahí y mirad este este fue este es el que me voy a querer este que no vale nada hay que coger que no vale nada pero se queda estupendo mirad este lo ves mirad lo ves ahí está mirad mirad como se quedó de limpio la diferencia apismar en fin ya sabéis otra cosa más amigos de los canarios otra otra amigos de los timbrados y mirad lloviendo con el paisaje este que está todo chorreando un gran saludo y alguna duda sobre lavar los paros o los comentarios aquí debajo hasta luego chau Gracias.